Feliz día de las mamás a todas las madres y a todas las mamacitas Feliz día a todas las mamás hermosas de este mundo Feliz día a todas las mamás Mamacitas chulas y hermosas Yo desde el fondo de mi corazón les mando un beso En ese corazón gigante que tienen todas ustedes Felicidades a todas esas mamitas Muchas felicidades a todas esas madres hermosas en su día A todas las mamás, mamacitas, muchísimas felicidades en su día Pues a todas las mamás, de todo corazón les digo que gracias a ustedes A todas las mamás, a todas las mamacitas en su día Muchísimas felicidades, gracias Pues feliz día de las madres y de las mamacitas A todas estas mamacitas que nos están viendo Feliz día de las madres Quiero felicitar a todas las mamacitas del mundo A todas las mamás que gracias a ellas estamos aquí paradas En este mundo, sin ellas nosotros no somos nada Feliz día a todas las madres que existen aquí en México y Latinoamérica Y las que nos estén escuchando de donde sean Al ser más maravilloso y especial de todo el universo A nuestras madres Madre mía, te quiero, te amo, te adoro, te extraño Espero que la estés pasando increíble en este día tan especial para ti Mi mamá es la mejor mamá del mundo Yo sé que todos ustedes en casa piensan lo mismo de su mamá Y eso es lo hermoso Que cada quien tenemos a la mejor mamá del mundo para nosotros Gracias mamá, te amo y les mando un saludo enorme a todas las mamás Bueno, como todos ustedes tengo a la mejor mamá del mundo Y quiero felicitar a todas las mamás que nos ven Gracias por toda su entrega, por todo su amor incondicional Son las mejores Particularmente la mía Gracias mamá, gracias por siempre estar Te felicitaré hoy en tu día y todos los malditos días de la vida Gracias mamá En especial a mami, te amo, te extraño muchísimo Gracias por enseñarme todo, por criarme con esta fuerza y estos valores Y porque gracias a eso estoy aquí Madre mía, que la pases súper bien Y a todas esas mamás que las consientan mucho en este día Mami, te amo y te adoro, te quiero mucho, te extraño Disfruten mucho a sus mamás, cuídenlas, ámelas Hoy en su día consiéntalas como nunca Mamá, a mi abuelita y a todos Gracias porque han estado conmigo en los momentos En los momentos más malos y me han sacado alegrante Gracias a todas las mamás por llevarnos en su vientre Por aguantar dolor Por darnos la vida, por amamantarnos Por estar con nosotros, por secar nuestras lágrimas Por darnos esa palmadita cuando necesitamos El empujón que determina nuestra vida Por decirnos las cosas, por ser nuestras amigas Por estar siempre a nuestro lado Gracias Y nada más porque sea el día de las madres Sino día a día tenemos que agradecer la fortuna de tenerlas Y los que tenemos esta dicha Pues darles un abrazo, decirles lo mucho que las queremos día a día Y felicitarlas aunque no sea el día específico Porque ellas se lo merecen Vivan intensamente como siempre digo Y a mi mamita querida te amo Y wow, no imagino una vida sin ti Mamá, te mando un fuerte abrazo y un beso Te extraño mucho Espero que mis hermanos y mi papá Te puedan consentir como te lo mereces Un beso para mi madre Que está en el cielo mirándome en estos momentos Te amo vieja En lo particular extraño a mi mamá Laura Te amo y te extraño muchísimo Gracias por darme la vida Gracias por ser ese ejemplo de persona soñadora De persona resiliente Y yo creo que he aprendido muchísimo de ti Es muy bonito reconocer a las mamás No solamente el día de las madres Sino todos los días Todos los días hay que consentirlas Devolverles todos los favores que nos hicieron Y que nos dieron y que hicieron por nosotros Y mamá Gracias por criar este niño Y algo que reconozco mucho de ti Es que lo tierno, la ternura Yo lo aprendí de mi mamá Felicidades por ser esas mujeres tan fuertes Que pueden multitaskar Como decimos O sea, estar en 20 cosas Y ponerle atención a 20 cosas por ser mamá Ser mamá de verdad es un wow Yo las admiro muchísimo Porque tienen que hacer muchas cosas Y es una responsabilidad enorme Con la cual se olvidan de ustedes mismas Para hacer felices a sus bebés A sus hijos Y que nunca dejan de preocuparse por ellos Qué bonito a las madres Que son madres Y que de verdad se dedican A dar lo mejor de ellas mismas Felicidades en su día Y a todas las mamás también Les mando un fuerte abrazo Con todo mi cariño y con todo mi amor Por acá, Miguel Martínez Pásenla increíble Todas las mamás hermosas, chulas, preciosas De este planeta Las amo Gracias por existir Por su amor incondicional Y por todo el trabajo duro que ponen Las quiero mucho Y les deseo un hermoso día Y para todas aquellas personas Apapachen mucho a su mamá Apapachenla mucho Díganle muchas cosas lindas No hay un día específico Que todos los días sean Días de las madres Que todos los días hayan abrazos Besos Y te amo para sus madres Les deseo Mucha felicidad Que las llenen de amor De flores De chocolates Y que sigan siendo Las mejores mamás del mundo Madres de todo México Y el mundo Les mando un beso gigante En su día Pásenlo increíble Que las consientan muchísimo Que estén muy felices Y no solo en este día Sino en todos los días De aquí en adelante Se les quiere mucho Les mando un beso Y no se pierdan Reto 4 elementos La Liga Extrema Felicidades a todas las madres No es de chines No es de chines No es de chines